Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! La nueva oferta que lanzó Club América a Santos Laguna para el traspaso de Omar Campos. América necesita un lateral izquierdo. Ni Luis Fuentes ni Salvador Reyes han respondido en los últimos partidos y parece que las Águilas requieren sangre nueva por esta banda. El candidato favorito para hacerse cargo de esta posición es Omar Campos, joven defensa que milita actualmente con el Santos Laguna. La directiva Sultrema ha tratado de acercarse a los laguneros con el objetivo de conseguir fichar al lateral, no obstante, hasta el momento los guerreros no han dado a torcer su brazo. De acuerdo con los reportes periodísticos más recientes, América ha lanzado hasta tres ofertas para firmar a Campos. Sin embargo, las negociaciones no han llegado a buen puerto. La directiva Santista ha señalado que no ha llegado ninguna oferta formal por su canterano, pero que para que éste salga de Santos es necesario que paguen su elevada cláusula de rescisión. Omar Campos es una de las pocas joyas que quedan en el fútbol mexicano. A sus 20 años, el lateral albiverde suma casi 100 partidos con el primer equipo de Santos Laguna y se ha convertido en uno de los mejores de toda la Liga MX en su posición. Según el portal Transfer Market, el valor aproximado de mercado de Campos es de 5 millones de euros. Entonces, ¿a qué se debe que América no ha podido avanzar satisfactoriamente en esta negociación? De acuerdo con los reportes, la prioridad de Omar Campos es jugar en el fútbol europeo, por lo que solamente evalúa la posibilidad de salir de Santos Laguna en caso de que llegue una oferta interesante desde el viejo continente. En meses pasados sonó con fuerza una versión que colocaba el lateral izquierdo en los radares del Alasio y el Anderlecht belga, pero el interés no se materializó en alguna oferta. Por otro lado, Mateudoria estalla en contra de la prensa tras caer frente a Querétaro. El futbolista brasileño Mateudoria del conjunto del Santos Laguna dentro de la Liga MX estalló en contra de la prensa al finalizar su encuentro frente a los vallos del Querétaro en las acciones de la pasada jornada 1 del presente torneo Apertura 2023. El zaguero central de los laguneros comandados por el director técnico uruguayo Pablo Repetou habló frente a los medios de comunicación al finalizar el partido en el Estadio Corona, donde fue cuestionado por el mal partido que tuvo la defensiva en su partido contra Gallos Blancos. «¿Ustedes quieren preguntar y fijar en eso? Yo me voy a fijar en lo bueno. Ya hemos tenido cambio de jugadores y de entrenador. Los defensas y el portero no son los únicos culpables, es todo él. Equipo, si se quiere enfocar y polemizar, van a preguntar eso siempre. Hace algunos años fui el mejor del torneo y no me quedo con eso», señaló. Mateudoria fue contundente al destacar que si pierden es todo el equipo y no solo la defensa del Santos Laguna, por lo que aseguró que se fijan en todos sus errores en busca de mejorar, ya que el próximo viernes tienen su segundo compromiso de la campaña cuando visiten al Club Puebla. «Ya tenemos un partido el viernes, próximo, y tenemos que ganar de visita. No pudimos buscarlos de local. Son tres partidos antes de viajar al X-Cup y lo ideal es ganar la mayor cantidad de puntos posibles», finalizó el defensor central de los laguneros. Finalmente, Santos Laguna inició la apertura 2023 con el pie izquierdo cayendo en el Estadio Corona 2 a 0 frente a los Gallos Blancos, por lo que ocupan junto a Cruz Azul el fondo de la clasificación, ya que los pupilos de Ricardo Ferretti perdieron por idéntico marcador en su visita a los rojinegros del Atlas. Cinco equipos se llevaron la victoria en la jornada 1, pero por diferencia de goles Gallos y Zorro se ubican en la cima de la tabla, mientras que en tercer lugar está Pumas por más goles a favor. Después se ubican Bravos de Juárez y Chivas Rayadas de Guadalajara, ya que ambos se impusieron 2 a 1 en su debut. Fue una primera jornada sorpresiva, ya que el único local que se llevó el triunfo fue el Atlas, mientras que 4 visitantes se impusieron y se registraron un total de 4 empates.